Anclado en la bahía de San Diego, California, el USS Midway es un legendario portaaviones militar construido a finales de la Segunda Guerra Mundial y que tuvo una gloriosa carrera entre los años de 1945 y 1991. Hoy en día, el buque que representa la libertad de Estados Unidos y que tiene 296 metros de longitud, alberga decenas de exposiciones y recibe a más de un millón de visitantes al año, de los cuales uno de cada cuatro son extranjeros. Los visitantes, en un tiempo aproximado de tres horas y media, tienen la posibilidad de explorar las cocinas, los camarotes, baños, salas y centro de operaciones del barco. El 11 de abril de 1992, el Midway fue dado de baja y permaneció en Brementon, Washington hasta 2003, cuando fue donado a una organización sin fines de lucro y un año después abrió sus puertas como museo en San Diego. Las 30 aeronaves que exhibe fueron restauradas y muestran al público cómo fue evolucionando la industria de defensa estadounidense. El portaaviones es uno de los más emblemáticos de todo el país, ya que en sus 47 años de servicio participó en la Guerra de Vietnam y fue el buque insignia del Golfo Pérsico durante la Operación Tormenta del Desierto. Desde su inicio y hasta 1955, fue considerado como el barco más grande del mundo, ya que tenía la capacidad de albergar a una tripulación de más de 4 mil. Con información e imágenes de Iván Santiago, enviado Notimex.